Este segmento es traído a ustedes gracias a Primera Plana y Young Living Aceites Terapéuticos. Hola, hoy es lunes y a través de estos segmentos pues quiero animarte a que tengas una excelente semana. Todos decimos hoy es lunes, pero no, estamos juntos los lunes para que juntos nos motivemos y que logremos las metas y los objetivos que tenemos. Déjame decirte que el tema del día de hoy es te empoderas de lo que vences. Yo sé que en algún momento de nuestras vidas pues ya no sentimos lo duro sino lo tupido, están pasando muchas situaciones, gente que te juzga, gente que te critica, incluso hay gente que en algún momento te ofreció muchas cosas y tú pusiste toda tu esperanza y tus expectativas en las cosas como en las personas y te elevaron, pero resulta que de pronto te soltaron. Hay personas que te sueltan pero no lo hacen con la intención de soltarte, sino que las cosas cambian, los planes cambian, la agenda cambia constantemente y de pronto tienen que retirarse. Pero las personas que se retiran en tu vida al final de cuenta es porque ya se tienen que ir, porque se cerró un ciclo. Por eso el manual de la vida dice maldito el hombre que confía en el hombre. La verdad es que en el proceso cuando al final logras empoderarte, déjame decirte que antes vas a aprender a ser dependiente, dependiente e independiente. ¿Cómo está? De pronto te das cuenta que dependes demasiado de ciertas personas y vas a darte cuenta que tu única dependencia tiene que ser del padre de las luces y tú eres una de esas luces. En ese proceso que vas camino al empoderamiento, vas a terminar dándote cuenta que no necesitas de nadie porque al final tendrías que darle entonces la gloria a esas personas. En vez de decir la verdad es que Dios es bueno y estuvo conmigo hasta el final del camino, ya aprendí a ser solamente dependiente de él e independiente de las personas. Dios pone el sentir como el hacer en las personas que te van a ayudar. Sí, se convierten en ángeles. Y si aprendes ese proceso de ser dependiente, independiente de lo correcto y de lo incorrecto, al final de cuentas vas a terminar empoderándote de eso mismo que venciste. Así que hoy es un buen día para vencer. Este segmento es traído a ustedes gracias a Primera Plana y Young Living Aceites Terapéuticos.